Que su trayectoria dentro del manejo de las artes gráficas y del diseño como tal viene desde mucho tiempo. Ha sido una de las personas más representativas dentro del ámbito del diseño en Colombia. Y también tenemos a nuestro representante ecuatoriano que es Henry Pineda. Henry lleva más de 20 años en el ámbito de la docencia, del diseño y de la producción gráfica. Es una de las personas que ha hecho el movimiento Adobe aquí en Ecuador. Que nos ha ayudado con todas esas capacitaciones especialmente a los diseñadores que ya nos desenvolvemos mucho tiempo en el ámbito aquí en el Ecuador. Pues Henry ha sido el pionero en desarrollar toda la parte de las capacitaciones y del training especialmente de productos Adobe. Entonces, Iván, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de Nube. Y te cedo la palabra para que te des tu bienvenida. Gracias, Diego. Pues, no, muy complacido de estar aquí compartiendo con todos, haciendo lo que más nos gusta, que es, pues, aparte de diseñar, pues, hablar de diseño y sobre todo compartir con la comunidad, pues, algo de lo que ha sido nuestra trayectoria en el mundo del diseño. Chévere, Iván, muchas gracias. Tenemos también a Henry. Henry, conocido en el bajo del mundo, como el profe Henry. El profe Henry. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias, Iván, desde Bogotá. Bueno, aquí estamos ya calentando motores para el evento que se nos viene en pocos minutos más. Estoy súper emocionado. Muchas gracias. Echeverísimo. Muchas gracias. Pues, arrancamos. Bienvenidos a todos. Esto es Nube, Nube Learning. Y vamos a trabajar con algunas cosas de interés que de pronto nos van a servir mucho. Y también, pues, esto nos permitirá desarrollar nuevas experiencias, sobre todo en el ámbito profesional. Y vamos a hacer un poquito de un viaje al pasado también, que es muy importante para que las nuevas generaciones de diseñadores sepan cómo se maneja esto. Entonces, vamos a hablar ahora del proceso del diseño, un poco hablar de las décadas, de los cambios que se han generado y de las transformaciones que se han ido dando en este tiempo, que son muchas, y vamos a aportarlas un poco. Entonces, si me confirman si estamos viendo la pantalla, por favor, compañeros, para comenzar a trabajar. Sí. Ok. Gracias. La historia del diseño, desde que nosotros comenzamos a desarrollar, pues, como ustedes saben, viene desde la parte de los tipos móviles. Cuando Gutenberg desarrolla o perfecciona la imprenta en esa época donde solamente los chinos manejaban la parte de los tipos de madera, pues, Gutenberg va a Europa y desarrolla este nuevo sistema de tipos móviles donde comienza una revolución dentro del área gráfica, desde el ámbito del diseño. Aparecen unas personas que nosotros los denominamos cajistas, que realmente eran unos genios en el arte de armar toda la parte comunicacional, los elementos comunicacionales con elementos que eran totalmente rústicos, totalmente manuales. Y desde ahí pienso yo que el diseño comienza a desarrollarse desde un ámbito totalmente nuevo, creativo, porque teníamos que, con esos elementos, pues, adaptarnos a esas tecnologías que había en ese entonces y comenzar a trabajar. Pues, de ahí, un salto bastante fuerte dentro de la parte tecnológica fue este aparato, ¿sí? Ya un poco, Iván, les va también a conversar cómo se manejaba esto. Es una composición electrónica que era una máquina de escribir eléctrica en el cual nosotros manejábamos o digitábamos los textos que venían y podríamos desarrollar el primer, digamos, el sistema de diagramación que tendríamos a partir de esta maravilla que eran los tipos móviles y que eran intercambiables. Entonces, en esto teníamos un poco de opciones para ya variar tamaño de fuente, tipo de fuente, y se podía desarrollar algunas cosas. Dentro de la historia hay personajes que se fueron dando dentro de la trayectoria de las artes gráficas y del diseño, pues, hubo gente que generó espacios bastante interesantes y sobre todo trascendentales dentro del ámbito del diseño y del diseño editorial especialmente. El diagramador, el diagramador que lo hacía manual, que utilizaba elementos con este, con esto de aquí, se le llamaba fotocomponedora, que tomaba fotografías de las fotografías, de los artes, los transformaba en los famosos PMTs, y que algo que sí nos llama la atención y que hasta ahora lo recordamos, es el uso de un producto bastante interesante que se llama cauchola, que con este nosotros pegábamos los artes, los diseñábamos, los manejábamos de una manera, y pues se hacía algo súper chévere. Entonces, a Henry le llamó mucho la atención porque nosotros venimos de esa escuela, y pues fue bastante interesante. Siguiendo un poco con el paso, de más, realmente. El proceso que se manejaba dentro del diseño con esta máquina que era la insoladora de placas, donde nosotros armábamos los artes y luego los hacíamos negativos, pues esto era todo un arte, toda una ciencia. Apareció el fotomecánico, ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas imprentas, y conocí a algunos, un coterráneo tuyo, Iván, que lo denominaban Mararay, no sé si es que tú lo recuerdas, era una persona muy famosa, un colombiano bastante inteligente que hacía el proceso de separación de color, que en esa época era lo más pro, por decirlo así, porque todo esto era un proceso netamente manual, netamente análogo, y se trabajaba en un sistema bastante interesante de conocimientos. De ahí con esto se va desarrollando ya la tecnología y avanzamos, a pesar de ser análogo, también se trabajaba en la parte tecnológica, aparecieron las tramas y la famosa rosa cromática que los diseñadores armamos hasta ahora, lo tenemos que ver para que una impresión esté bien desarrollada, los ángulos de tramaje que se desarrollaban, que era la fusión tecnológica que teníamos que desarrollar en ese momento, y las separaciones manuales, porque toda la producción se lo hacía manualmente. Siguiendo un poco con los años, pues aparece lo que es la imagen digital, una revolución dentro de la tecnología, especialmente con el aparecimiento de la Macintosh, la famosa Macintosh, que era una computadora de 256K, la mayoría de los diseñadores de mi generación, generación de riesgo del COVID, sabemos o manejamos un poco estos elementos tecnológicos, un poco desconocidos, o bastante desconocidos para la generación de millennials, pero apareció esto. Apple Computer desarrolló Photoshop como un elemento, como un software que permitía hacer ediciones de imágenes, pero solamente de imágenes Bitmap, las imágenes básicas o las imágenes elementales que se desarrollaban, esta era la primera interfaz que tuvo Photoshop, cuando se lanzó la primera Mac, como ustedes pueden ver, pues el elemento era súper elemental, súper básico, y solamente se utilizaban patrones de repetición, y patrones que nosotros desarrollamos, y era a blanco y negro. Entonces la producción que se desarrollaba, pues era de lo más elemental, no había mayor ciencias, o no se podía desarrollar algo, simplemente era el manejo de tramas, de claro-oscuro, de fondos, de formas, y contrastes sobre todo, que manejaba el Photoshop de esa época. Y como toda la tecnología fue evolucionando, tenemos las versiones hasta la 2020, que ha cambiado, esta es la historia de la evolución, a algunos de nosotros se nos salen las lágrimas viendo esto, porque realmente, en lo personal, yo comencé a trabajar desde la versión 2 y 3, y la versión mejor. Ayer justo estábamos conversando, ¿cuál era la mejor versión de Photoshop que se lanzó? Pues pensábamos que fue la 5, que fue una versión completa, que fue súper dinámica, que nos permitía hacer algunas cosas, porque ya hubo el aparecimiento de capas y de layers, que ahora ya es algo normal en el manejo del diseño, pero para nosotros sí era un verdadero reto, trabajar con los elementos así muy mínimos, ¿no? Igual, dentro de la evolución de la tecnología para el diseño, pues estamos aquí viendo un poco lo que son las herramientas, de la barra de las barras de herramientas del software, que si ustedes ven, hacen un índice de manejo de las aplicaciones, pues ahora están mucho más dinamizadas y más prácticas para el manejo de web, que termina en la versión 2020 de Adobe Photoshop. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a enviar al... Vamos a enviar aquí un pequeño link, para que la gente que nos acompañe, pues nos puedan... nos puedan... hacer un pequeño ejercicio, para que ustedes vean cómo se va facilitando la... el manejo de la imagen o el diseño hoy por hoy. Está ya en el chat, si ustedes ven el... son dos imágenes, son dos pequeñas imágenes con las que vamos a trabajar. Algo muy sencillo. Es un ejercicio súper práctico. Es un ejercicio de doble exposición. Si ustedes ven la pantalla, en este momento, pues tenemos... esto que dentro del diseño evoluciona y está muy de moda, que es la parte de... del juego de dos imágenes. Y que en épocas anteriores, estamos hablando de los años 90 y 80, pues esto era muy complicado hacerlo. Teníamos que hacer un proceso manual bastante dificultoso, bastante complicado, para poder hacer este tipo de imágenes. Pero ahora con el desarrollo de la tecnología, para los diseñadores y para los comunicadores gráficos, pues este tipo de efectos, pues se desarrollan de una manera bastante práctica. Entonces, si las personas que ya nos están siguiendo, se descargaron las imágenes en el link, pues podríamos desarrollar un poco esto de acá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a abrir la primera imagen que tenemos aquí. Como ustedes ven, es una imagen que está bastante contrastada. Tenemos un fondo blanco, que ese es el secreto que podemos desarrollar para la doble exposición. Y esto nos va a permitir trabajar bastante bien con esto. Vamos a ver. Entonces, tenemos la imagen, vimos la imagen, la primera, de esta, la otra, de esta estética. Vamos a pegar la otra imagen. Hacemos un copy, un copy a la imagen, un copy paste. Y la colocamos. ¿Ok? Interesante. Esta imagen, lo, el background, si hacemos un doble clic, pues lo generamos con una capa. Y la capa que copiamos, lo lanzamos a la parte posterior. ¿Ok? Entonces, esta imagen de aquí, podemos hacer que el efecto sea mucho mejor. Lo vamos a desaturar. Lo vamos a imagen. Vamos a ajustes. Y aplastamos shift command do, que es para desaturar. Y la imagen se me vuelve en colores desaturados. Y aquí viene el truco, que es muy sencillo. Vamos a las capas. Y le vamos a dar la opción de screen. Las que tienen en español es trama. Y la imagen comienza, simplemente se fusiona. Esto es lo que, lo que se desarrolla dentro de él. Es la fusión de dos capas. Si queremos que esto sea más contrastada, nos vamos a las opciones de las capas. Y trabajamos en las curvas. Y simplemente bajamos las curvas para que la imagen se contraste. Como ustedes ven, es un ejercicio súper práctico que ustedes pueden desarrollarlo para que sea una imagen total. O la fusión de dos imágenes y que se puedan desarrollar de manera adecuada. Pues esto nos permite a nosotros ver cómo la tecnología va avanzando, cómo el software también nos permite desarrollar nuevos elementos de creatividad dentro de la producción. Y el uso del internet pues es realmente y de las tecnologías dentro de estos procesos de creación de diseño pues son muy elevados ahora. Y súper prácticos y fáciles. No sé si tienen alguna pregunta, algo que necesiten hacerlo, pues el chat está disponible. Estamos también con transmisión de nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Nube en YouTube. Y seguimos. ¿Puedo decir algo, Diego? Claro, por supuesto, amigo. Este en 10 minutitos hemos visto 30 años de Photoshop y se me llenaron los ojos de lágrimas. Realmente sí, realmente sí, esto nos permite ver que la tecnología avanza mucho, que se desarrolla bastante y que nosotros como comunicadores publicitarios y los diseñadores pues vemos que las cosas no fueron tan fácil como antes lo eran, ¿no? Como lo tienen ahora. Ahora es mucho más fácil, es súper práctica, ajá. Tienen ahora muchas facilidades, la gente, los diseñadores y los estudiantes de diseño pues tienen casi las cosas a la mano y esto también les obliga a ser mucho más creativos, a ser más propositivos y eso es bueno, pienso yo, ¿no? Les permite hacer muchas cosas. ¿Alguna anécdota media terrible que hayas tenido en esas épocas? Bueno, fueron un montón, pero la que más te acuerdes. Bueno, la que más me acuerdo es que yo estaba trabajando en una imprenta y solo manejábamos de equipos PC. Entonces, ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, chao, chao! ¡Ya me voy! ¡Chao! Así empezamos, así empezábamos en las imprentas, no había, las Macintosh realmente eran muy costosas, eran muy onerosas, la única empresa que tenía Macintosh aquí en Quito era Edimpress del diario Loi, que ellos ya trabajaban con toda su cadena de producción gráfica a través de terminales Macintosh y un día estábamos haciendo averiguaciones para comprar una Mac porque las empresas que nos hacían la separación de color en esa época pues no, ya no querían que llevemos las cajas de CDs, ya vamos a hablar un poco de los almacenamientos porque teníamos que llevar cajas y cajas de CDs para poder descargar y hacer la fotocomposición. Entonces, nos obligaron a comprar un equipo Mac. Yo no había topado una Mac en mi vida y simplemente de un día para el otro el dueño de la imprenta vino, me dijo, acompáñame, fuimos al importador y nos dio dos cajas grandes. Llegamos a la oficina, me puso la caja en la mesa y me dijo, toma, tú sabrás cómo haces. Era un viernes, me dijo, para el lunes entra impresión un libro de un contrato que teníamos. Cambiarse de PCAMAC en esa época era, uff, comandos cambiaban, todo variaba y era una aventura bastante interesante de lo que teníamos que desarrollar. Pues, desde ahí me enamoré de la marca, me enamoré de Mac como ahora es mi brand, mi brand preferida porque realmente nos da muchas, muchas facilidades, nos da muchas facilidades, ahora ya los sistemas son similares, pero Mac 100%. Vamos un poco, avancemos un poquito, vamos a ver esto de la parte de ilustración que también es bueno saber cómo empiezan las, o cómo se va desarrollando, ¿no? Aquí podemos ver en esta gráfica, podemos ver cómo se maneja, cómo se desarrolla el avance de la ilustración a través de los años, una de las marcas más reconocidas dentro del mundo que no necesita tener su nombre sino simplemente es Mac. Pues y la ilustración comienza, conversamos un poco desde Corel, Corel Draw, ese era un software que por lo general los diseñadores que habíamos ya topado Mac le oíamos y no sabíamos, no nos gustaba realmente manejar el software pero sí era indispensable porque todavía lo planteábamos así. Al igual que Corel, una empresa competencia de Adobe, pues Adobe se desarrolló, fue generando tecnología y trabaja en sus versiones de software, ¿no? Ahora tenemos el aparecimiento de algo que es importante que cambió realmente, pienso yo que evolucionó de muchas maneras al diseño que es el manejo de vectores. Estos vectores nos ayudaron muchísimo a trabajar dentro de un ámbito mucho más creativo, mucho más profesional y mucho más selectivo inclusive en el momento de desarrollar. Como un colega nuestro siempre nos decía, lo único que nos nos limita para ser creativos es nuestra propia mente. Entonces, se puede hacer ahora cosas maravillosas únicamente con vectores, solo dependerá del grado de creatividad que nosotros tengamos y que desarrollemos en este ámbito. Henry, te tomo la posta. Ya, muchas gracias. Bueno, la misma pregunta va para Iván, ¿eh? Y si tienen algo muy interesante, por favor, pueden desconectar, perdón, pueden habilitar el micrófono y también pueden ponerlo ahí en el chat. Antes de empezar, me gustaría que por favor me pongan la edad que ustedes tienen en este momento, excepto de los tres panelistas y de Hernán Murillo, claro está, porque entre los tres hacemos 160 años de experiencia. Así que vayan por esto, por favor. un saludo para Hernán también que nos está mirando, pues un saludo bastante afectuoso para Hernán, nuestro colega, igual de muchos años que a mí le hemos pasado varias situaciones y próximamente también Hernán estará acompañándonos aquí en Nube. Y a ver, es que ya nos dice que tiene 28 años. Muy bien, ¿eh? Imagínate. 33. Entonces, imagínate Cruz Calle, imagínate Ana Cris, cuando ustedes estaban tomando la leche, estaban en el tetero, nosotros estábamos ya bronqueándonos con esos clientes, qué tristeza con esa tecnología. Así que bueno, ¿cómo hacemos para compartir la pantalla de ilustrador? ¿Cómo hago este...? Tú tienes ya accesos en distas con... Compartir pantallas, ya, compartir pantalla, dice varias opciones avanzadas para compartir. todos los participantes, varios participantes. ¿Cómo puedo comenzar a compartir? Henry, dale al botón verde que ahí justo es, que dice share screen o compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Y te sale una opción y allí te muestra cuál es la aplicación que quieres compartir. Voy a ilustrador, ¿ya? Entonces ya deben estar viéndola. Sí. Voy a quitar esto. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí lo están viendo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con mi parte. Yo lo voy a hacer un poquitito rápido porque al final también tengo un ejercicio para compartir. Bueno, Diego, muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias, Iván. Vamos entonces como era en los años 90, o sea, cuando algunos no existían u otros estaban gateando o estaban yendo ya al jardín y nosotros ya estábamos trabajando con ilustrador, con Photoshop, con Indies, bueno, con Quark, perdón, con Quark, sí, hay que ser claros. Entonces, así era la ilustración en los años 90, o era la ilustración manual. Ahí se trabajaba mucho con las acuarelas, sí, bastantísimo con los crayones y ahí tenemos un pequeño ejemplo de cómo era esto, ¿no? Así eran las ilustraciones en la década 90, ¿qué les parece? Era muy bonitas, la verdad, pero también tenemos este tipo de portadas, así era como nos dejábamos las portadas en ese entonces. De hecho, me convoyan mucho y tengo la piel de gallina al ver este tipo de situaciones y no fue mucho tiempo atrás, fue recién, es poco tiempo, ¿ok? Me acuerdo cuando empecé a trabajar en las Mac, yo estoy trabajando desde ilustrador 5, entonces teníamos el primer el monitor a color, alguna cosa de locos. En las PCs, para empezar, el sistema operativo corría en disquete, ¿ya? y tu una Mac, ya tenía su monitor a color, el monitor era fondo negro y letras naranjas o letras, no, ¿qué letras? Caracteres verdes y de repente en las Mac habían estos degradados, ¡guau! ¡qué bonito! Y verlo impreso en digital era una cosa de locos, ¡guau! ¡qué espectacular! Y así avanzábamos. Esta era la publicidad de Coca-Cola en esa época. De hecho, voy a ir avanzando un poco más, ¿no? Estas fueron, este tipo de ilustraciones me gustaron cuando salió Adobe Acrobat 4, este era el tipo de ilustraciones en ese entonces. De hecho, fue una revolución porque pasar, pasar de esto, sí, de esto, pasar a esto, ¡guau! ¡qué increíble! ¿no? Y entonces empezó a tomar forma la parte de la impresión. De hecho, en la década de 90 aquí en Ecuador, la imprenta era el mejor negocio del planeta. Esa pregunta que le queda a Iván, ¿ya? Esto fue una ilustración de la Copa América Ecuador en 1993, ¿ok? Ese era el famoso choclito. Ya van a ver cómo ha evolucionado esto. Bueno, sería bueno hablar sobre las marcas. La evolución de las marcas en la Copa América sería un tema muy bueno como para analizar. Mira, así se ilustraba en 1993 y esta era la publicidad de ese entonces. Jesucristo, ¿no? ¿Cómo evolucionó cuando pasamos el Y2K? Ya teníamos esto mucho más elaborado. Ya se nota aquí que la ilustración digital empezó a ser su fiesta, ¿ok? Recordemos que ya teníamos hasta antes del 2004 que apareció YouTube, teníamos el Internet, teníamos Netscape, teníamos Internet Explorer, que eran los... El Netscape se consolidó desde el 97 o desde el 95 hasta el 2000. Pero Internet Explorer le tomó la mano y ya teníamos esto en Internet. Y, guau, ¿cómo hay un tutorial para hacer esto? Y empezaron ya a funcionar la tabla gráfica, las Wacom, empezaron a hacer ya su onda, ¿sí? Ya teníamos este tipo de degradados y un poco más compuestos. Ya se veía un trabajo mucho más personalizado. Ya pasamos de la ilustración manual, pasamos a la ilustración digital y obviamente, pues, conociendo un poco más de los programas. Ya teníamos estos vectores, por ejemplo, ya era mucho más llamativo. Ya... Más simples, inclusive. Más, sí, ¿no? Ya desde el BMP pasamos al vector, pero así en cuestión de poco tiempo porque era mucho más fácil y mucho más manipulable, ¿no? Ahí está, plantas versus zombies, ¿ok? Ahora, la última versión está increíble ese juego y también las ilustraciones están espectaculares. Y aquí tenemos algo muy representativo, muy igual. ya la... Quiero que vean esto, ¿no? Voy a retroceder esto, ¿no? Voy a regresar aquí. De lo cargado, en la década del 90 pasamos a la simplicidad del diseño y de las ilustraciones. Aquí pasaron más o menos 10 años. 10 años. Ya increíble. ¿Por qué? Porque ahora la gente estaba mucho más conectada. Bueno, ahora está hiperconectada. Aquí seguimos con esto. Ahora vamos en esta década, ¿no? Ya vamos en esta década que está aquí. Ya tenemos ilustraciones un poco más elaboradas. Ya aparecieron, tomó cuerpo, ya mejor dicho, las ilustraciones, las tablas Waco, ya se apoderaron más y mira, ya empezamos a tener algo mucho más depurado. Aquí, donde lo ven, ha pasado solo 22 años, o sea, hasta esta fotografía, desde el 90 hasta el 2012, más o menos, ¿no? Hasta por último, la ilustración tomó ya varios caminos, como por ejemplo, esta simplicidad, trabajar con colores pasteles a trabajar este tipo de ilustraciones mucho más complejas, mucho más fuertes. Ya hasta que por fin llegamos a esto. Y esto es lo que estamos viviendo el día de hoy para lo que son juegos. Prácticamente son ilustraciones totalmente digitales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, un pequeño ejercicio que es cómo he evolucionado esto en tanto tiempo. Esto es una de las cosas que a mí me gusta enseñar muchísimo y son los degradados en ilustrador. Le voy a dar un clic acá. Esto apareció en la versión 5 de ilustrador cuando venía el monitor en color. Y de hecho, Adobe lo ha dejado ahí ya 30 años, ¿no? Qué bestia, esto era una cosa espectacular. Ese degradado ahí era, pero Dios mío, esto era como chuparse los dedos, untarse los dedos con manjar y chupárselos. Era algo impresionante. Sin embargo, en el 2019, en el panel de degradado, voy a cambiar de degradado, ¿ya? Para hacerlo menos complejo. Este también vino, era una maravilla. A ver, imagínate, ver en color cuando normalmente estábamos acostumbrados a trabajar en monitores de fondo negro y letras naranjas o verdes, ver esto en color era una cosa espectacular. Ahora ustedes tienen teléfonos inteligentes, una maravilla. Pero en el panel de degradado... 4D, HD, 4K, HD. Fíjeme, fíjeme en 4K, edite en 4K, en un teléfono, o sea, por Dios, 30 años, hace 30 años atrás eso no existía, ¿no? Pero bueno. Así es. Degradados. Tenemos algo súper chévere que le hicieron una mejora súper buena en la 2019 que era la Freeform Gradient que sería la herramienta de distorsión libre de degradado. Das un clic aquí, tienes que esperar obviamente que se cargue porque está haciendo una interpretación muy buena. Tienes puntos y tienes líneas. Vamos aquí, cuando te acercas sobre el objeto seleccionado, te da la chance, la saeta se convierte en un círculo con un más. Es decir, con un clic puedes adaptar o crear un punto de color. Con doble clic, doble clic, siempre se demora un poco, bueno, voy a cambiar de color. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, este color que está aquí. Puedo elegir otro clic para crear otro punto de degradado y de igual manera otro clic. Y ahí tienes, mira, así de sencillo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una agencia de publicidad que hacer estos degradados había que hacerlo con aerógrafo. con aerógrafo. Sí, se puso de moda este degradado aquí en Ecuador de amarillo a rojo se puso de moda. ¿Ves? Y aquí tranquilamente lo puedes, lo puedes con doble clic igual, este, volver a manipular o cambiar de color. Es una maravilla. O sea, ahora ustedes lo tienen, lo tienen a la mano, prácticamente lo tienen todo. Esto es algo que a mí sí me impresiona muchísimo. Henry, Henry, un proceso, un proceso de segundos como tú lo estás manejando. Ajá. En los años 90 se desarrollaba un proceso de dos, tres días y eso con artistas, con diseñadores y artistas también que manejaban muy bien las técnicas, técnicas de pasteles, de aerografía. Bueno, realmente era impresionante que nos tomaba hacer esta ilustración pues por lo bajo unos dos días y trabajábamos full. Y ahora tú estás haciendo un proceso de segundos realmente, de minutos para hacer una ilustración mucho más detallada y más realista. Ay, sí, qué tremendo. O sea, eso es la evolución. Imagínate que en la agencia de publicidad teníamos solo los redactores publicitarios, teníamos solo la gente de medios y solo los ilustradores y solo los que todos los días vivíamos oliendo a la cauchola, ¿no? Entonces, y esto es verdad del ilustrador y el ilustrador sí se demoraba un montón, pero bueno, así han evolucionado las cosas. Antes de retirarme, quiero invitarles a todas las personas que están aquí presentes. Esto es, me voy a enseñar el 7 de mayo, directamente por el canal de YouTube y hoy en la tarde voy a hablar un poquitito de marketing de contenidos justamente por mi canal de YouTube. Les agradezco mi participación y ahora sí, con broche de oro va a cerrar el profe Iván. Gracias, Henry. Genial, chévere por tus enseñanzas. Realmente es un viaje así muy chévere por el desarrollo de la tecnología. Ayúdame quitando de compartir tu pantalla, por favor, dejando de compartir tu pantalla para yo poder compartir la mía. Compartir el sonido, compartir, ¿dónde tengo que dar clic aquí? Igual en el share screen, en stop share screen. Deja de compartir. Creo que ya dejé de compartir. ¿Sí? Sí, señor. Bacán. Genial. Bueno, vamos a regresar un poquito con la historia para que nuestros amigos que nos están mirando pues podamos, puedan retroceder un poquito en la parte de la evolución del diseño. Y vamos un poco, esto ya lo habíamos comentado, vamos a ir un poco a la parte que también es otro de los pilares del diseño, el diseño editorial, que también tiene su historia, que también tiene su guardadito por ahí, que ha sido bastante complicado, ¿no? Me acuerdo que el primer software que yo manejé especialmente en el manejo editorial, dentro de mi formación estuve mucho tiempo en diseño editorial y pues era uno de los terrores que teníamos los diseñadores de trabajar en este Corel Ventura. Perdón, perdón, pero voy a, para reírme duro voy a silenciar el audio. Realmente fue uno de los componentes bastante complicados porque no podíamos ver imágenes, simplemente veíamos cajas de texto, cajas de gráficos y nada más, pero era súper elemental y bien básico. Como tú dices, dejamos de ver pantalla con caracteres naranjas y verdes a una pantalla ya con cromática de 256 colores básicos, elementales, que no nos permitía hacer nada. Si ustedes ven aquí en la pantalla, pues la ilustración es súper elemental, ¿no? Con colores planos, colores primarios, no había mayor degradado, ni nada de eso, era una ilusión que nosotros creíamos, era una utopía, pero ahora ya es, eso ya es algo súper común. Pues después viene el famoso Aldous PageMaker, este era un, el primer diagramador, el software diagramador, Iván seguramente te acordarás como nosotros ya comenzábamos a trabajar, pero las imágenes eran, hacer una revista a color, lo diagramábamos en blanco y negro y todo el proceso a color para ya finalizados determinados, lo hacían a través de fotomecánica y trabajo a color que era bastante una ciencia realmente hacer eso. Apareció el famoso Quark y ahora ya se convirtió en un mito el Quark Express. Era un, un poco más avanzado ya, era más práctico hacer eso, era mucho más sencillo, la paleta de herramientas tenía cosas muy básicas, ya podíamos acomodar las imágenes, poníamos una imagen, el texto le podíamos poner alrededor de las imágenes y para nosotros en esa época era, wow, lo máximo. Sus versiones, esta es la versión más, más trabajada que la mayoría de los diseñadores de la época pues lo conocen, lo hemos trabajado bastante en la versión 3 y 4 y algo muy particular del Quark que la mayoría de ustedes me van a dar la razón es que era súper chévere. Se nos cerraba cada rato. Tenía una expectativa de que de ahí apareció y fue hablamos con y apareció ese tic que tenemos los diseñadores de andar grabando cada dos segundos, cada tres segundos o cada cambio que hacemos cerramos el control control S o comando S siempre por gracias a este software porque se nos cerraba de la manera más de la manera más inesperada y eso era un suplicio va evolucionando va evolucionando el software la tecnología de edición y aparece InDesign aparece InDesign dentro del ámbito pues realmente ahora ya con una gráfica mucho más moderna ya podíamos visualizar los textos y los gráficos sobre todo ya los podíamos visualizar como eran ya no se veía solamente líneas o gráficos sino ya las imágenes como eran las fotografías con alta resolución todo esto facilitó muchísimo a la parte de la evolución y como otro software con el que nos hemos casado especialmente los diseñadores que trabajamos en Mac nos hemos casado con Adobe pues evoluciona dentro de su historia y ahora las versiones de 2020 o 2019 pues nos ayudan muchísimo nos facilitan bastante el pensar en una revista que se pueda ver directamente en el internet o mandar un PDF a través de correo electrónico hace 10 o 15 años era algo imposible nosotros nos reíamos y ahora los documentos viajan en la red viajan en la nube revistas digitales revistas interactivas que nosotros podemos enviar armar y enviar en cuestión de minutos pues realmente es lo que nos así es como evolucionado el diseño ¿no? te doy el paso a ti Iván para que nos ayudes un poco en lo que tú nos tienes preparado y no sin antes darte la bienvenida gracias Diego voy a compartir pantalla pantalla y compartamos esta pantalla esta bueno si se está viendo mi pantalla si ok pues sí pues tanto así como para llorar no pero sí sí llorar en esa época sí sí era en realidad trabajar en este medio de las artes gráficas creo que era uno de los sectores donde la tecnología hacía mucha mucha falta todo todo se hacía a mano entonces lo que quiero compartir hoy con todos ustedes es lo que me enseñó todo ese proceso todos estos años que que estuve trabajando digamos a mano haciendo diseño a mano dibujando con lápices de colores rapidógrafos bueno elementos que que de hecho pues ya no se utilizan o sea el rapidógrafo desapareció las reglas para para hacer texto también desaparecieron la letra Z la letra Z sí claro todo esto pues para los que no conocían un poco lo que es la letra Z venían moldes de letras moldes de letras que eran como los tatuines que se refregaban o teníamos que que rasparlas y así ir armando dentro de un formato venía caligrafía letras caligráficas letras en bol con palo seco palo alto y teníamos que armar si es que queríamos una tipografía diferente para diseñar dentro de un formato pues o teníamos que ser buenos ilustradores o buenos calígrafos o simplemente adquiríamos en casa Valareso letra Z sí y ahí teníamos que ir a como en una biblioteca o un supermercado gráfico teníamos que ir a buscar los implementos para desarrollar aquí en Quito era casa Valareso el distribuidor no sé en Colombia en Bogotá cuál era puedo decir algo cortito ya ese era a ver señores ese era el control T de ilustrador de Photoshop o de InDesign por si acaso sí la tipografía las máquinas venían instaladas en esa época venían con cinco o seis tipografías máximo y si es que querías algo diferente pues tocaba ilustrar tocaba hacer edición ilustración sí señor entonces pues no era una época que nos nos obligaba a ser muy muy recursivos o sea no podíamos elegir tantas tipografías porque estas letras de las que habla Diego pues eso era costoso o sea una hojita de estas era tenía un precio bastante digamos alto entonces no 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 había opción elegir elegir muchas muchas opciones permítame voy a intercambiar bueno entonces lo que tal vez no sabíamos de de esto de la imprenta que que lo vivimos nosotros es lo que quiero compartir hoy con ustedes primero pues hablamos de de los tipos móviles tocaba armar una página con letra a letra con colocando estas letricas una a una en una en una cajita hasta armar la palabra o sea con los famosos tipos móviles que sucedía acá nos tocaba aprender a leer al revés algo así éramos como unos da vincis de o quién era el que escribía al revés si era da vinci si o si como unos da vinci de de la del diseño porque nos tocaba aprender a leer armar las palabras al revés porque obviamente en el proceso de tipografía pues de alguna forma se se imprimía al revés o sea lo que aparecía en el molde se imprimía al derecho en el papel que me enseñó esto pues como eran los tipos móviles existía un relieve o hay un relieve en la letra y esas letras sobre todo estas letras que tenían huequitos por ejemplo el hueco de la el hueco de la el hueco de la pues eso no se llamaba hueco o de hecho no se llama hueco se llama el ojo de la letra entonces el ojo del de la letra al estar expuesto al al polvo al polvo pues se llenaba y pues la letra salía tapada entonces tocaba limpiar las las letras creo que era con gasolina o algo así tocaba limpiar ese ese molde de disolvente sí disolvente entonces eso me dejó pues que la los términos las partes de la letra el ojo la altura del tipo y otro otro término que me parece muy simpático compartir es que estas letricas se guardaban por ejemplo la letra A se guardaba en una cajita todas las letras B se guardaban en una cajita estas se conocían como cajetines esas cajitas estaban en unas mesas de madera y la mesa de abajo en la mesa de abajo se guardaban todas las letras minúsculas y en la mesa de arriba se guardaban todas las letras mayúsculas de ahí viene el término altas y bajas la caja alta son las mayúsculas son lo que nosotros conocemos como mayúscula y la caja baja pues son las letras minúsculas por eso los diseñadores no hablamos de mayúsculas minúsculas sino hablamos de altas y bajas pero el término viene pues de allá otra otra característica interesante de la tipografía es esto de la existían unos espacios los espacios en blanco que había entre estas letras de relieve había un espacio que se llamaba cuadratín el cuadratín era del mismo era un cuadrito del mismo tamaño de la letra eso se conoció o es lo que conocemos hoy como el famoso espacio M el espacio M cuando introducimos un espacio M en InDesign estamos hablando de un espacio que equivale a la altura de la letra o sea si la letra tiene 10 puntos pues un espacio M son 10 puntos un espacio N serían 10 la mitad de eso 5 puntos y ojo lo estoy haciendo con 10 porque soy malísimo para las matemáticas entonces me queda fácil calcularlo matemáticas para diseñadores la famosa maquinita de escribir que era maravillosa que era maravillosa la composer electrónica de IBM la composer electrónica de IBM porque era sensacional esta máquina porque quienes hacíamos trabajos para el colegio en esa época no existía internet entonces teníamos que digitar el texto en una máquina de escribir donde pues no teníamos la posibilidad de de cambiar la fuente de cambiar el tipo de letra de hecho si uno quería letra en bold lo que tenía que hacer era devolver el carrito y volver a repisar la letra y pues bueno itálica no había manera de hacer itálica entonces esta maquinita tenía la opción de cambiar unas esferitas que tenían las distintas fuentes esa se colocaba ya en la parte de arriba y entonces ¿a qué se traduce eso en el mundo actual? pues que hay que saber combinar las fuentes tenemos muchas opciones enseguida ahorita con un ejercicio cortico que vamos a hacer aprendí que podemos tenemos miles de posibilidades para combinar para combinar bien las fuentes utilizar fuentes que transmitan o elegir la mejor fuente para transmitir nuestro nuestro mensaje de ahí esta esta maquinita pues sacaba hojas de de papel era un papel pues generalmente era un papel especial un papel de calcio recuerdo mucho y sacábamos las famosas galeras galeras que es una galera la galera es lo que hoy conocemos como las columnas entonces que me enseñó eso pues que es importante calcular el número de palabras o letras que hay en una columna porque porque nuestra misión como diseñadores es hacer que algo se lea de comunicar un mensaje y la mejor forma de comunicar un mensaje es o de hacer claro un mensaje es con con elementos gráficos elementos tipográficos que se puedan leer lo más fácil posible y que se entienda cuando un una columna es demasiado ancha es muy complicado eso definitivamente cansa al lector cuando elegimos una tipografía por ejemplo estas tipografías como pues que estuvieron de moda obviamente en su época pero tipografías como la avant-garde de ojo la forma de la letra redonda pues esto es una letra que no sé un lector promedio no aguanta leyendo un texto en esta tipografía más de digo yo más de media hora ¿por qué? porque los espacios visuales son muy similares y y cansa cansa la vista entonces preparar los textos en times en futura en times sí o sea elecciones de fuentes ahorita vamos a ver cómo cómo buscar fuentes para para nuestros diseños y y gratis además entonces pues tipógrafos expertos recomiendan esta este número de palabras por por columna no sea 45 y máximo 66 digamos sería lo lo óptimo que como cuento las palabras pues ahorita vamos a mirar cómo lo hacemos en en InDesign evolucionó la tecnología y llegó esta maquinita que hacía prácticamente lo mismo que la máquina que acabo de mostrar la IBM pero tenía una gran ventaja y era que tenía una pantallita pero en esa pantallita no se veía el texto como tal se veía el texto pero como esta letra de las películas de 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 los años 70 donde se veían los textos sobre fondo negro textos verdes sobre fondo negro no se se podían elegir fuentes pero con código algo así como HTML que para elegir una fuente pues toca con hoja de estilo de cascada pero pues no había forma de visualizar qué era lo que iba a salir qué me quedó de esto pues Adobe desarrolló en esa época un lenguaje de programación que se llamaba el Postscript que permitía hacer esto fue mucho antes del del PDF este lenguaje permitía hacer muchas cosas con código o sea hacer dibujos en el computador pero con código la enseñanza es que había que perderle miedo al código porque con código podíamos generar cosas muy interesantes fíjense cómo sería hacer esto de pronto en Illustrator sería un reto interesante se puede hacer con código la enseñanza es podemos automatizar las tareas hay que perderle el miedo no digo que a programar pero sí hay que perderle miedo a explorar el programa y ver de qué se tratan esos comandos que a veces nos asustan un poco como automatización scripts acciones todo esto pues no dice no pero es que yo estudié diseño precisamente porque soy algo lento para 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 el análisis matemático todo esto entonces no hay que hay que perderle el miedo a esto y automatizando tareas podemos dedicarle más tiempo a la creatividad y menos tiempo a las tareas repetitivas a hacer cosas no sé cortar y pegar todo el tiempo la famosa paleta de pantone los famosos pantone o pantone no sé en esa época pues tocaba marcar el color o sea se conocían como flaps que eran unas hojitas de papel le decimos acá papel mantequilla papel como calcante o pergamino que se ponían encima del del arte final indicando qué color llevaba por ejemplo un logotipo así es la la enseñanza de esto fue pues bueno fueron dos primero a combinar colores el hecho de de no poder ver en ninguna parte ahorita lo veríamos fácilmente en pantalla pero en esa época tocaba imaginarse o tener revistas y sacar combinaciones de colores y ver cómo se combinaban los colores pero una de las enseñanzas principales que me dejó esto es que el color en pantalla es muy diferente al color que se ve en impresión y esa es una de las preguntas que nos hacemos todos cuando entramos al mundo de las artes gráficas porque el color en pantalla es diferente al color que sale en impresión que cómo lo iguala ese es un tema súper extenso y se trata de perfiles de color que no tenemos que ser tampoco técnicos para saber que podemos configurar nuestros equipos para que el color se vea lo más parecido a lo que vemos en pantalla o sea que nuestro color de impresión se vea lo más parecido a lo que tenemos en pantalla en resumen ¿qué me enseñó la imprenta? pues vamos a mostrarlo acá voy a mostrarlo acá en InDesign no sé si está viendo mi pantalla sí sí ok ok ¿y quién tiene pajaritos? ok bueno entonces tenemos aquí un documento InDesign lo que nos sucede todo todo el tiempo es que al importar un documento de Word en InDesign generalmente nos encontramos voy a hacer un un zoom sobre esta zona nos encontramos con estas opciones o con esto que llega del documento de Word que son enters o retornos de carro que se han digitado en Word si trabajamos en InDesign sabemos que esto debe eliminarse ¿por qué? porque los espacios que hay entre títulos entre subtítulos se hacen a partir de estilos de párrafo entonces lo primero que se debe hacer en cualquier documento de InDesign es borrar todos estos elementos voy a abrir aquí el menú ventana y activo en utilidades los famosos scripts en los scripts voy a dejar así actualmente en la versión 2020 tenemos tres carpetas la primera carpeta es la carpeta de aplicación aquí encontramos los scripts que vienen con el Iván estamos viendo la pantalla de PowerPoint no estamos viendo la pantalla de InDesign perdón entonces a ver a ver perdón voy a compartir nuevamente ahora sí ahora sí ahí estamos bueno entonces para pues para no repetir estos enter manuales se deben eliminar entonces tenemos el panel de scripts los los sacamos siempre por acá menú ventana utilidades scripts y mencionaba que tenemos scripts de aplicación que son los que vienen con InDesign scripts de la comunidad estos son nuevos son buenísimos y los scripts de usuario que si ustedes en este momento tienen InDesign y abren su programa probablemente muy probablemente esa carpeta la tienen desocupada la idea es que aprendamos a utilizar los scripts y vamos a terminar con algo como esto y es que nos volvemos adictos en el buen sentido de la palabra a los scripts y por qué nos vamos a volver adictos a los scripts o por qué vamos a utilizar los scripts porque con los scripts podemos hacer tareas repetitivas prácticamente con un solo clic imaginen ustedes en un documento extenso todo toda esta serie de enters cosas como esto que también suele suceder a veces hay más de un espacio no sé a veces hay un espacio y un enter todo este tipo de cosas toca borrarlas esto obligaría a hacerlo muchos lo hacíamos manual otros ya después descubrimos que en el menú edición podíamos utilizar buscar cambiar y buscar enter esa era la típica buscar un enter buscar dos espacios buscar tres enter y reemplazarlo por uno etc entonces la opción es acá en la carpeta de scripts tenemos ejemplos el javascript y el script que siempre vamos a correr antes de al importar un texto de word y colocarlo aquí en InDesign es correr este script como se corre el script simplemente le doy clic derecho y le digo ejecutar script o simplemente le doy doble clic al script y el solito va a borrar todos los elementos que estaban de más voy a eso lo hace en en documentos súper extensos lo lo hace en cuestión de de segundos wow que interesante eso entonces acá a quitarle este les mencionaba que una de las cosas que me enseñó la imprenta pues fue a combinar fuentes voy a compartir un momento aquí esta otra pantalla y es que tenemos herramientas para combinar fuentes simplemente digitamos en nuestro navegador algo así como vamos a hacerlo por acá mejor digitarlo en inglés lo van a encontrar van a encontrar más opciones fund paving y encuentran no sé cuántos les voy a dejar esa tarea para el fin de semana millón cuatrocientos treinta mil encontrados entonces van a encontrar sitios perdón por acá como este sitios como este donde me dice mire una buena combinación de fuentes es la fuente lora con la merry weather o no sé qué pero también hay fuentes pero lo ideal sería ahí encontrar fuentes que nosotros pudiéramos utilizar porque muchas veces y eso nos nos sucede a todos es que el presupuesto no nos alcanza y el cliente dice no utilice una fuente que que funcione que sea bonita y que sea gratis bueno ahí creo que es un tema más de de cultura del cliente decirle bueno si usted quiere una fuente bonita una fuente con todas las las opciones pues pague no sé treinta dólares por esa fuente pero muchas veces nosotros mismos como diseñadores o si estamos estudiando diseño pues necesitamos fuentes que podamos descargar gratis entonces aquí en este sitio por ejemplo me dice que una combinación bonita es la Railway and OpenSense y entonces aquí me dice descarguela de Google Fonts en Google Fonts encontramos fuentes que podemos descargar de forma gratuita si entonces aquí está la fuente la descargamos de hecho en la parte inferior están también las combinaciones con que otra fuente funciona mejor la OpenSense entonces me dice funciona bien con Roboto con Lato con Montserrat Oswald y Railway que genial super práctico esto realmente si y el recurso está ahí antes nos tocaba comprar libros yo recuerdo que que una de mis pasiones y lo que me llenaba la la biblioteca y me desocupaba el bolsillo era precisamente comprar libros porque pues no había otra forma de inspiración ¿no? o sea ¿qué tipografía utilizo? ¿cómo utilizo las tipografías? entonces era libro de tipografía libro de logotipos y libro de banco de imágenes exactamente los los lo que el shooter stock el shooter stock de la época el image bank sí entonces voy a compartir nuevamente para asegurarme InDesign si estamos viendo InDesign sí ok entonces aquí fíjense que le hice caso y estoy con la Open Sans y la Railway digamos y funciona 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 perfecto eh hablaba también de del color este tema de combinar colores es un tema algo no sé pues igual está el buen gusto y y y la experimentación obviamente nadie es como digamos en el caso de los diseñadores de los artistas de los músicos pues no todo el tiempo uno está como como inspirado hay días que que uno que amanece como desinspirado más bien y que no le salen las las ideas entonces uno de los recursos que tenemos acá es extraerlos los colores de una imagen si yo quiero utilizar algún elemento gráfico en esta página y tengo ya una imagen pues lo mejor y lo que realmente funciona es procurar en lo posible si el trabajo eh amerita o sea si hay presupuesto digamos para un trabajo color puedes utilizar los colores que tiene la imagen como lo hago en el panel de herramientas tenemos aquí la herramienta gotero y una herramienta que se llama tema de color simplemente doy click en la herramienta tema de color me sitúo sobre el elemento del cual quiero obtener los colores y aparece una combinación de colores una paleta de colores que puedo utilizar en el diseño si doy click pues tengo otras opciones o sea muéstrame opciones brillantes muéstrame oscuro profundo apagado no sé me gustó este como brillante podría inmediatamente seleccionar cualquiera de estos colores y aplicarlo sobre la sobre el texto o simplemente me gustó esta combinación de colores creo que la voy a utilizar en mi diseño doy click en el botón de añadir tema muestras y ahora si abro el panel de muestras pues ahí tengo una carpeta con mis colores que obviamente pues puedo utilizar sin problema utilizar en utilizar en en mi diseño quiero terminar con esto que es que me parece muy simpático y la verdad muy poca gente lo de pronto lo conoce y es que en en InDesign podemos dividir pantalla en la parte esquina inferior derecha tenemos un cuadrito de dividir pantalla pantalla qué ventaja tiene dividir pantalla pues la ventaja es esta tenemos dos modos de visualización en InDesign el modo normal y el modo previsualizar tengo activa esta pantalla le digo esta yo la quiero en modo previsualizar o sea aquí puedo ver el diseño como está quedando y aquí puedo ver todas las guías que a veces las guías sobre todo cuando tenemos pantallas pequeñas se nos vuelve se nos satura el monitor se nos atiborran como decimos acá de elementos y y no vemos nuestra área de trabajo esa es una una de las ventajas de trabajar a pantalla dividida la otra ventaja de trabajar a pantalla dividida es esta si yo selecciono este texto y le cambio el color pues no voy a ver el cambio de color sino hasta que yo lo suelte pues si tengo pantalla dividida al lado derecho estoy viendo el cambio de color sin necesidad de soltar el texto entonces esta es una de las super super ventajas de trabajar a pantalla dividida chéverísimo y vean estos recursos realmente son muy buenos para los que manejamos la parte editorial pues nos ayudan muchísimo genial si y por último pues estos todos estos recursos voy a compartir nuevamente acá los muchas de estas truquitos sobre todo la automatización la comparto ahí en el en el canal de youtube genial y próximamente también en los canales de nube claro que sí pues la idea es que vamos a trabajar con nuestros dos especialistas este conocimiento a a todos o sea estamos abiertos a a enseñarles a mostrar digamos lo que ha sido nuestra nuestra experiencia en estas dos décadas chévere de 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 diseño de trabajo con los programas genial vamos un poco ya para para cerrar vamos a ir a la última parte de nuestro de nuestro workshop con con un poco lo que hablábamos de la parte de 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 los dispositivos de almacenaje que eso también era algo que nos a los diseñadores nos tenía un poco complicados especialmente el momento de de comprimir archivos de llevar de traer porque las cosas no se manejaban a través de internet sino más bien por toda la parte física o o de los disquets que eran hola gente te acuerdas de esto era un disquete de un óptico si por lo general los sistemas operativos de las máquinas venían instalados en estos disquets que no no te generaba tanto tanta información era una capacidad limitada no me acuerdo exactamente cuánto era pero no alcanza a leerse ajá pero eran súper limitados pero ese era el de 10 pulgadas luego vino el de 5 pulgadas y el de 3 pulgadas y media pero a eso no le creían en mega no nada no 200 si no y pobre si les daba el sol por supuesto de ella esta es la época un poco más divertida pero igual teníamos que en un proyecto editorial de una revista teníamos que tener una caja por lo menos dos cajas dependiendo de cómo lo manejemos para comprimir archivos pasar archivos y desarrollar todo esto y llevar la fotocomponedora y bueno era todo un trámite y sabes cuál era la historia que si se te dañaba un disquete claro no tenías la lectura de un disquete te tocaba formatear los disquetes formatear la caja volver a comprimir descomprimir bueno era un trámite este tipo de acciones nos llevaba por lo general unas 2, 3 horas o una amanecida para trabajar en esto que era realmente bueno después vino la maravilla 230 el óptico 230 megas megas nomás por si acaso el disco óptico Sony lo lanzó por lo general fue la marca que siempre estuvo a la vanguarda de almacenamiento luego Maxel y Fujitsu y obviamente el comprar los discos de este disco yo me acuerdo en ese tiempo todavía estamos en Sucres pero si lo transportamos a dólares comprar un disco de estos te costaba entre 100 y 120 dólares en esa época que era bastante tener un disco de estos era realmente oneroso era de rojo ajá entonces después apareció la empresa de Omega y aparecieron ya este no costaba 130 dólares ya costaba apenas 50 y los lectores eran mucho más movibles se podían moverlos entonces apareció el SIP de 100 después apareció el DAST no sé si ustedes se acuerdan ya tenía un giga y podíamos manejar la información un poco más que era lo más lo más aceptable que teníamos en esa época y a esta época ya es por todos conocidos ya eso sí ya el CD que fue genial ya también está desapareciendo que ya obviamente ya no tiene el Blu-ray que tuvo su época bastante buena también pero igual ya va ya desapareció prácticamente ya los chicos los millennials de ahora ya no saben para qué sirve un Blu-ray y ya esta es la época ya mucho más contemporánea de pendrive flash memories los discos de externos que facilitan muchísimo de un tera de diez teras que se puede manejar que antes ni siquiera lo pensábamos de manejar tanta información o transportar una pregunta y dejo la pregunta abierta ustedes consideran que es bueno tener un disco de tanta capacidad yo en lo personal yo creo que como dicen por ahí como que no es no es bueno guardar todos los huevos en la misma canasta ¿no? pero usted ¿qué opina? bueno yo en lo personal te cuento en este momento estoy con tres discos dañados estoy con tres discos que tenía una conexión Fireware no sé si se acuerdan ese tipo de cable conexión Fireware que venían en las Mac en MacBook Pro especialmente y no puedo no tengo como sacar la información he tratado de desarmar el disco de cambiar conectores todo eso pero es complicado y ahí tenía información bastante fotografías especialmente ¿no? imágenes y pues ahora estoy manejando por lo general dos discos de respaldo y la tendencia ahora que es todo nube ¿no? OneDrive Google Drive iCloud que nos permite un poco manejarnos desde formas diferentes entonces yo sí pienso yo sí creo que sí hay que tener algunos respaldos dentro de de algunos dispositivos el disco duro externo y sobre todo todo a la nube creo que es lo mejor sí la verdad si yo ahora ya todo yo lo subo a YouTube sí y las personas que nos están viendo también nos dirán cuál es su su manejo por acá veo una pregunta en el perdón Diego veo una pregunta en el en el chat que dice que si el nombre SIP tiene que ver algo con los compresores actuales creo que no 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 realmente no era la empresa lo puso así porque en esa época manejábamos más sistemas de compresión RAR y TIFF que se comprimía pero SIP todavía no la compresión SIP vino después de que apareció el dispositivo como tal ok avancemos un poquito hacia dónde vamos esa es la gran pregunta que creo que todos nos hacemos hacia dónde vamos pues ahora el diseño es mucho más ágil los equipos de trabajo que tenemos ahora en las empresas en las agencias en las universidades en todos los sistemas de comunicación pues se vuelven mucho más ágiles los diseñadores son más creativos los espacios de trabajo se desenvuelven con esta experiencia que tenemos del COVID-19 nos han obligado a teletrabajar algunos diseñadores ya lo veníamos haciendo el famoso freelanceo o el sistema freelance pues vamos hacia allá a desarrollar diseño ágil a trabajar en manejo de infografías que ahora es mucho más visual la información los chicos se acostumbran mucho más a la parte visual se mezcla todavía la parte de la imagen digital de la ilustración digital y de la y de la diagramación en sistemas mucho más ágiles con buenos resaltes con buenos contrastes con información mucho más clara y nos permite ahora enfocarnos a todo lo que es la infografía que es el nacimiento de esta información gráfica que no es de que recién ha salido sino que viene desde hace mucho tiempo pero que ahora está con mucha más fuerza ¿no? porque ahora con este desarrollo tecnológico con el manejo de las tecnologías de las TIC y sobre todo de los recursos multimediales pues es mucho más fácil presentar una infografía información a través de imágenes que leer en los libros entonces pienso que hacia allá va el diseño ahora hacia allá se maneja la parte editorial inclusive también nos vamos a ir al ecodiseño que antes hablábamos de ecodiseño como una moda pero ahora vemos que es súper importante que va a ser un estilo de vida realmente ¿no es cierto? entonces ahora tenemos que enfocar hacia allá Sí, verás yo me acuerdo cuando estaba en la universidad ya saliendo año 95 nos llegó un reporte de que había una agencia de publicidad en Bogotá que en ese año se daba el lujo de escoger a los clientes y trabajaba con clientes que estaban enfocados en la parte ecológica imagínate eso hace que 25 años atrás y o sea para la época yo colapsé porque yo había trabajado con cuentas súper grandes y digo qué raro esta nota se ve medio interesante pero ya es una realidad Pues sí y ahora sí es una necesidad más que una realidad es una necesidad porque la mayoría de las empresas están dedicando a eso a trabajar en ecodiseño que me parece muy bien igual esta pandemia nos ha ayudado un poco a valorar lo que tenemos en la parte de la naturaleza a conservar nuestros bienes nuestros recursos y eso es muy importante y pues sí tenemos que mantener la calma y estar en las casas eso es lo que nos ha recomendado creo que eso ha sido todo esperamos que realmente les haya servido mucho lo que nosotros hemos preparado y gracias a nuestros panelistas gracias a ti a nuestros panelistas que nos han ayudado muchísimo en esto no sé si la gente que la gente que nos está escuchando y nos está viendo tiene alguna pregunta adicional en el chat en el chat donde estamos un poco leyendo pues chévere que que sepan un poco de la historia de cómo manejábamos o cómo era el sufrimiento de los de los diseñadores y pues muchas cosas pues todo este este tipo de cosas y un poco que vamos a mejorar en la parte ya de de temas mucho más profundos lo vamos a ver a través de nuestros canales de nube les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en las redes de nuestros expositores también que vamos a a preparar nuevas nuevas sorpresas para la gente que nos está viendo entonces pues ¿cuál fue el primer programa de diseño que conocieron en la marca antigua? pues el primer programa que se manejó fue Photoshop como como un programa de de edición de imágenes habíamos hablado de las imágenes y de diseño editorial especialmente fue PageMaker ¿sí? el Aldous PageMaker ese fue el primer primer programa de ahí vino Core Express entonces tuvieron de la mano los dos los dos sistemas fue realmente interesante eso hay una pregunta de Marco dice ¿ustedes como profesionales con mucha experiencia cómo afrontan o cómo piensan de la competencia que no respeta el profesionalismo y cobran muy poco por un proyecto de diseño? ¿qué opinan ustedes compañeros? ahí el chat está abierto mándense a la M bueno desde mi desde mi ámbito personal yo siempre he luchado que las personas he tenido bastante experiencia o me ha tocado trabajar mucho desde las aulas académicas y siempre a mis estudiantes lo primero que les he enseñado es que tenemos que hacernos valorar o tenemos que valorizar el trabajo de un diseñador el trabajo de un diseñador no es simplemente el que hagamos dibujitos bonitos sino que como decíamos es un proceso y si no entendemos cómo se lleva a cabo el proceso del diseño pues no vamos a poder valorar nuestro trabajo y siempre he inculcado a las generaciones de diseñadores que lo primero que deben hacer es valorar el trabajo que uno tiene y que el cliente valore el trabajo si corramos 10 dólares por un logotipo realmente no estamos valorando lo que nosotros sabemos nuestras horas de conocimiento todo lo que nosotros impartimos aquí es porque estudiamos investigamos nos preparamos nos desarrollamos y este tipo de cosas es que el cliente tiene que hacer hay mucha competencia eso es cierto pero si nosotros mismos no nos no nos valoramos no podemos no nos decimos a las personas cuánto cuesta cuánto es el valor de nuestro diseño pues difícilmente la gente lo hará no sé si tienen ustedes algo que acotar bueno yo de mi parte les puedo decir que como sabe decir mi tío mi tío me dijo una vez al buen profesional nunca le faltará trabajo y si es por trabajo más bien dedícate a ser un buen profesional y el dinero obviamente pues la gente lo va a lo va a reconocer como tal y va a decir para qué trabajar con él si con él voy a tener un mejor resultado cobro un poco más pero a la larga es más beneficioso sí totalmente de acuerdo o sea tenemos un sí sigue Iván por favor sí no totalmente de acuerdo con eso yo invito a los que están estudiando actualmente diseño a los diseñadores junior a hacer esta reflexión ustedes cuando van al médico no los demoran más de 15 minutos digamos por una consulta particular y les cobran no sé 30 dólares ¿por qué le cobró el médico? por decirle abre la boca y usted que tiene y desde hace cuánto lo tiene ah usted tiene tal cosa el médico está cobrando no porque usted por hacerle abrir la boca y que le cuente su historia sino por el conocimiento que él tiene lo mismo sucede con cualquier profesión y los diseñadores tristemente nos nos subvaloramos y es cobremos por lo que sabemos no por lo que hacemos porque en realidad hacer un logo para muchos de nosotros puede ser trabajo de apenas dos días pero ¿por qué me vas a cobrar 150 dólares por el diseño de ese logo? no es que no le cobro por hacerlo le cobro por el trabajo por lo que por lo que yo sé así es creo que esa es como la reflexión ¿no? cobrar por lo que se sabe no por lo que se hace tenemos otra pregunta Iván nos pregunta Iván Guamán un saludo Iván desde Ibarra ¿cómo llevar a cabo presupuestos para proyectos en este futuro ya inmediato? pues lo que siempre hemos dicho desde mi punto de vista la parte presupuestaria es muy delicada tenemos que ver cómo se comporta el mercado tengo entendido que ahora la mayoría de diseñadores o agencias por la necesidad de confinamiento por este confinamiento están en la necesidad de bajar de bajar un poco los costos de producción de diseño pero siempre valoremos lo que nosotros hacemos siempre tenemos que valorar el trabajo que desarrollamos como dice Iván cobremos por lo que sabemos más no por lo que hacemos y eso creo que nos ayudará muchísimo ¿sí? ahí tenemos otra pregunta de Santiago ¿cómo eran las primeras versiones de esos programas de Adobe? ahí les comparto una imagen de cómo había sido pues sí las primeras versiones eran a blanco y negro o colores duotonales solamente los trabajábamos visualizando lo poco que veíamos en las máquinas cuando se empezó la diagramación digital eran en computadoras que solamente era el monitor en negro y con los caracteres en naranja o en verde y visualizábamos ese tipo de cosas entonces sí las sorpresas que trae Nube pues van a estar enfocados un poco a retomar la historia y también ver cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías ya en propuestas más concretas una vez más les agradezco mucho a nuestros panelistas que chévere poder compartir con ustedes estos espacios hay una pregunta sí hay una pregunta que dice sí Alejandro Alejandro Zapata dice gracias Diego Iván Henry interesante soy contemporáneo y recordar es vivir gracias Alejandro recuerdan y nos pueden contar un poquitito de la selección de color en imágenes con las cámaras en foto mecánica wow largo realmente nos tomaría unas dos horas más para conversar suave Alejandro hay que ir a almorzar sí pero te cuento que son procesos bastante interesantes chéveres ahí había una persona que admiraba yo mucho que eran los fotomecánicos que nosotros vamos a preparar material justamente en nubes sobre esto de la historia de los procesos y te comentaremos porque realmente es un tema bastante bastante extenso y bien amplio como para conversar que próximamente próximamente lo manejaremos en nubes creo que se nos ha terminado un poco el tiempo tiempo sí señor les agradezco muchísimo amigos pues esto es nube novel learning síganos por favor en nuestras plataformas en nuestros tenemos linkedin tenemos whatsapp youtube instagram y facebook para que ustedes vayan manejando toda esta información por mi parte les agradezco muchísimo y hasta una nueva oportunidad idea ¡Gracias!